Sigo, ¿cuál debe ser el movimiento de la OTAN? ¿Qué debe pasar y dejaremos que Ucrania sea desmembrada o desaparecida en medio de esta crisis? Carlos Salazar Medina, nuevamente, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días y un saludo caluroso al profesor Euclides Tapia. Bueno, ¿dejaremos realmente que este señor se engulla Ucrania y solamente esos grititos y esas cartas de apoyo y solidaridad con Ucrania mientras este señor desmembrana este país? Bueno, ayer ilvanaba los mecanismos tradicionales para la solución pacífica de los conflictos y omití hacer la separación de los últimos dos que no son los pacíficos, sino que son los que siguen. Y es en la etapa donde entran las sanciones, sanciones económicas, sanciones de otro tipo y el uso de la fuerza. ¿Verdad? Ya estamos en el uso de la fuerza. Esta madrugada nos despertamos con las noticias del uso de la fuerza. Quiere decir que todos los mecanismos tradicionales para la solución pacífica se quedaron a un lado. Ya estamos en... Y la respuesta contra Rusia, o mejor dicho, contra el emperador Putin, va a ser en efecto un cúmulo de sanciones. Entonces, hace mucho tiempo, aquí en este programa, tú debes recordarlo, y creo que ayer también hice mención al respecto, que cuando las grandes potencias actúan y cometen los actos de invasión, cuando invaden a otras medianas, pequeñas potencias, nadie las llora. Al principio hay resoluciones, un presidente dice una cosa, un grupo dice otra cosa, pero todo queda como lo quería la gran potencia que está invadiendo. El caso de Ucrania hoy parece un poco más particular porque Ucrania es una mediana potencia. Ucrania es un país relativamente importante, importante no solamente por la información que compartíamos hace un rato, Fernando, de todo lo que representa su producción agrícola, su producción minera y su producción industrial y tecnológica. Así es que es un plato apetecible para las grandes potencias. Y aquí hay que partir de un hecho. Cuando uno hace estos análisis, no debe caer en el pasionismo de la propaganda política ni hacia Estados Unidos y la OTAN, ni hacia Rusia. Porque, como yo decía en una conversación con Saray Pineda ayer, no se trata de un conflicto entre la madre Teresa de Calcuta y el diablo. No, eso no existe. En una ocasión, recuerdo perfectamente, perfectamente escuchar el cañonero de Don Plín por allá por 1977 o 78. Y, no, 79 en relación a la invasión soviética de Afganistán. Y le decía Pepe a Don Plín, lo que pasa, chombo, es que la Unión Soviética y Estados Unidos son hijos de la misma madre. Y Don Plín le dijo, estás equivocado, Pepón. Ninguno de los dos tiene madre. Eso hay que verlo así. Las grandes potencias no tienen amigos y ninguno de los dos es la madre Teresa de Calcuta. Aquí todos están detrás de las riquezas de Ucrania. De lo estratégico de sus recursos naturales, como lo son su posición geográfica en el Mar Negro. Allí está Odessa, allí estaba Crimea, que, como puedes observar y como dijo el periodista Pedro González, no hay vuelta atrás. Allí no hay vuelta atrás. Como no hay vuelta atrás en la gran mayoría de los eventos en donde ha habido invasiones y se han apropiado de territorio. Pero si no, las fronteras europeas y algunas asiáticas, muchas asiáticas, no estarían movidas de la forma en que te encuentras con poblaciones al otro lado de la frontera, que es nacional de este lado. Es el caso de lituanos y polacos, es el caso de polacos y alemanes, ayer explicábamos algo de eso, rumanos y búlgaros, búlgaros y turcos, griegos y turcos, turcos y griegos, etc. Pero es que es, y tú, Carlos, como internacionalista, porque a mí me asombra, ¿sabes? O sea, que la historia sea tan repetitiva, y sobre todo esos bolsones poblacionales que quedan fuera de la frontera. Es decir, oír hablar a Putin de esos, de Doens y esta región, es como oír oír a Hitler hablando de los sudetes. Es decir, estamos hablando de las mismas excusas. Y como tú dijiste, la historia se repite en espiral y la frase no es del fútbol. No, marxista, totalmente. Muy bien. Esto, esto que está pasando, ya lo hemos visto en la historia. Asuso y provoco por mis propios intereses la rebelión en una población, y luego soy el primero que corre a reconocer su independencia. Es lo que acaba de hacer Putin. Es lo que acaba de hacer Putin. Pero eso ya ha ocurrido, eso ya ha ocurrido, ya nosotros lo conocemos. Pero el guión y lo que dijo Pedro González, lo hizo en Georgia, y se lo preguntaba hace un momento al profesor Tapia, lo hizo en Georgia hace 12 años. Es decir, es casi... Sí, pero en Georgia hay una particularidad. Lo que pasa es que aquí tenemos que ver todas las aristas. Osetia del Norte y Osetia del Sur. Osetia del Sur está en Georgia y Osetia del Norte está en Rusia. En Rusia, sí. En la Federación Rusa. Entonces, esos son pueblos que existen con su propia identidad. Lo mismo que Abjasia. Esos no fueron inventados. Lo que se inventa es... Como si Grecia invadiera ahora Macedonia, porque la parte de Macedonia está en Grecia, ¿sabes? Por supuesto. Así mismo. Ese es el punto. Porque sí existen, pero tú creas el conflicto porque tienes un objetivo. Claro. Tienes un interés marcado. Eso fue lo que hizo. Y claro, ¿qué es lo que plantea desde ese punto de vista Putin? Él está alegando que la OTAN se ha ido expandiendo, expandiendo, expandiendo sistemáticamente. Y ahí tú tienes todos los países bálticos, la propia Polonia, tienes a Hungría, tienes a Rumania, tienes a Bulgaria. Y ahí te vas a dar cuenta que se ha ido llevando el límite hacia la frontera de la Federación Rusa. Sí. Entonces, eso para ellos es una amenaza. Y yo comparto en el punto con el profesor Tapia que Putin chantajea con su arsenal nuclear. Y es porque, como te ponía en el preámbulo a nuestra conversación de hoy, ¿de qué guerra estamos hablando? ¿De una guerra convencional? Porque si es una guerra convencional, entonces tenemos que analizar el escenario de la guerra. ¿Cuál es el escenario? El territorio de Ucrania. ¿Quién va a pagar los platos rotos? ¿Quién va a poner los muertos? Los pobres ucranianos. En su gran mayoría, Ucrania. Porque la guerra no va a ser ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en Australia, ni en Japón. Va a ser en Ucrania. Y las bombas que tire Rusia va a matar ucranianos. Y las bombas que tire la OTAN va a matar ucranianos, entre otros. Claro. Entonces, ¿qué debe buscar la humanidad? ¿Cuál es el papel del organismo universal por excelencia, las Naciones Unidas, que es mantener la paz? Además, ¿cuál debe ser el papel de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, la discusión hacia dónde debe girar? Hacia la protección de la integridad territorial y de la vida y bienestar del pueblo ucraniano. ¿Cómo se puede lograr eso? Empujando las fronteras de la OTAN para satisfacer ese expansionismo de la OTAN. Por un lado, recordemos, son muchas aristas y hay que ponerse en todos los zapatos. No. ¿Están empujando las fronteras de Rusia hacia adentro de Ucrania porque ellos alegan que la OTAN es una amenaza? No. En mi opinión, muy sencilla y humilde, como lo planteaba el día de ayer y lo he dicho en otros medios, la única forma que esto lleve, que las Naciones Unidas logren conciliar la paz en Ucrania, es declarando a Ucrania neutral. Neutral. Lo que estábamos hablando ayer de la Finlandia ucraniana. Exactamente. Y mantener a raya a las dos potencias beligerantes y las dos potencias son nucleares porque dentro de la Unión Europea y la OTAN tenemos Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña son nucleares. Entonces, porque si la guerra, repito, si la guerra es convencional, los muertos lo ponen Ucrania. Y si la guerra es no convencional y Putin cumple su amenaza, porque lo que ayer dijo Putin, que tú lo tienes por ahí, que pagarán las consecuencias más desastrosas de la historia. Él les está diciendo, el que se meta le voy a meter un bombazo nuclear. Eso es lo que está diciendo. Ya las medidas fueron tomadas, ya nosotros tenemos todo y por eso la certeza que usa el profesor Tapia del potencial que tiene Rusia para acceder. Aquí hay que dejar los romanticismos a un lado, hay que dejar las simpatías a un lado. Si yo soy proamericano o si yo soy pro canadiense o si soy pro británico o pro francés o pro ruso. No, no, no. O pro chino. No, no, no. Nada de eso. Aquí hay que ser. Hay que mirar esto con pragmatismo, con objetividad. Bueno, la única guerra que se gana es la que no se hace. Exacto. Antes de porque todas las guerras cuestan y cuestan vidas humanas y la mayor. Y una cosa que dijo el señor Blandón. Cuando las bombas caen, matan inocentes. Cuando las bombas caen en Ucrania, matan inocentes. Cuando las bombas cayeron en Panamá, mataron inocentes. Cuando las bombas cayeron en Grenada, mataron inocentes. Cuando las bombas caen en Afganistán, matan inocentes. Cuando caen en Irak, matan inocentes. Cuando caen en todos lados, las bombas matan inocentes. No nada más en Ucrania. Entonces tenemos que evitar el papel. Ahí es el llamado a que funcione el organismo universal por excelencia, que es las Naciones Unidas.